Hola, mi nombre es Ezequiel Caicedo, pertenezco a la unidad educativa ONIR. Estoy en segundo año básico, mi licenciada es Inés Mejía. Hoy vamos a hablar de las leyendas de la costa ecuatoriana, el Tintín. Acompáñenme, amiguitos, a ver esta malévola historia del Tintín. La, 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 la. La, 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 la. Cuenta la leyenda que le gustan las mujeres de cabello negro y largo. Las embarazan y los niños salen de forma Metad hombre, mitad animal El Tintín observaba a los niños mientras vuelve Entonces, le jalan las patas y le esperan un gran susto Cuenta la leyenda Que el Tintín les robaba los juguetes a los niños mientras jugaba Llegó un mínimo de escudo El juguete desaparece Y el niño hace ¡Y mi juguete! Entonces, el juguete queda de un mínimo Y recuerden El Tintín mide 50 centímetros ¡Y cuidado! ¡Estás tras tuyo!